Una bendición saludarte. Hoy es 13 de septiembre. El Evangelio del día de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 18, del 21 al 35. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta, no te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, representaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el criado, se encontró a uno de sus compañeros que le debían cien denarios, y agarrándolo, lo extrangulaba diciendo, Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, Palabra del Señor. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor y pedir luego la salud al Señor? Y Dios concede su perdón a quien perdona. Así de claro, así de sencillo. Toda esa indulgencia que uno emplea con los demás es la que tendrá el Señor con nosotros. Esa es la medida. Mira que Jesús le contesta hoy a Pedro cuando le pregunta si debe perdonar hasta siete veces a su hermano que le ofende. ¿Y cuál es la respuesta? No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Para perdonar de corazón, con un total olvido de la injuria recibida, pues hace falta una gran fe que alimente la caridad, que alimente el amor. Por eso las almas que han estado muy cerca del Señor, pues ni siquiera han tenido necesidad de perdonar. Porque, por grandes que hayan sido las injurias, las calumnias, pues no se sintieron personalmente ofendidas. Pues sabían que el único mal es el mal moral, el pecado. Las demás ofensas no llegaban a herirlas. Así que hoy, ¿por qué no nos examinamos si guardamos en el corazón algún agravio, alguna cosa, alguna situacióncita, un raconcito de esos que a veces se nos van quedando y se nos van quedando? Algo por lo que seguramente dejaste de hablar con esa persona por una injuria real o imaginaria, qué sé yo, tantas cosas. Si nuestro perdón es rápido y sincero, y si le pedimos al Señor por aquellas personas que quizás, sin darse en cuenta, nos ofendieron, vamos a sentir una paz grande. Y a veces son cosas pequeñas las que nos pueden herir. Un favor que a veces se les pasa y no nos agradecen, una recompensa justa que no es negada, una palabra desagradable que nos llega en un momento de cansancio. Como también otras pueden ser más graves, una calumnia sobre las personas que amamos, bueno, tantas situaciones. Sea lo que fuere, hay que perdonar con rapidez, sin que nada quede en el alma. Necesitamos desprendimiento y un corazón grande y orientado hacia Dios. María Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Un abrazo fuerte. Feliz día. Feliz día. Feliz día. Gracias por ver el video